Saludos amigos de computeroid.com Sabemos que lleváis 12 meses leyendo, viendo y escuchando cuáles han sido nuestros dispositivos favoritos. Hemos analizado móviles, ordenadores, relojes inteligentes, robot de cocina e incluso coches y en cada uno de estos análisis os hemos dado nuestra opinión sobre las características de estos productos. Ahora, como cada año, es el turno de vosotros, nuestros lectores, decidir cuáles son los mejores productos y servicios tecnológicos de este año 2019. Porque sois vosotros los que decidís qué marcas merecen ganar el premio Computeroid a los mejores del año. Además, vuestra fidelidad tiene recompensas. Solo por participar podréis ganar premios increíbles. Móviles premium, smartwatches, auriculares inalámbricos e incluso altavoces inteligentes y elegir los mejores productos del año tiene premio. ¿Queréis participar en los premios Computeroid 2019? Es muy fácil, solo tenéis que entrar en computeroid.com barra premios, elegir vuestros productos y marcas favoritas del año y validar la votación. No lo olvidéis, votad y animad a vuestros amigos a participar compartiendo en vuestras redes sociales el hashtag PremiosCH. Y como siempre nos vemos en computeroid.com ¡Suscríbete al canal!